Hola chicas, ¿cómo están? Pues miren aquí con el mechudo de Dani que hoy le voy a dar un makeover, no, un makeover no Tijeraso, ¿no? ¿Cómo se dice? Tijeraso. Bueno, le voy a dar una transformación del cabello pues ya lo tiene bien larguísimo y pues bueno chicas, os voy a mostrar el antes y el después, ya que tengo mis instrumentos Les tengo que decir yo no estudié, ¿ok? Practiqué con la cabeza de él y de los niños y así es como yo les corto el cabello a ellos porque pues a él en específico no le gusta cuando va a dar cuando va a que se lo corten porque no se lo dejan como él quiere y dice y aparte me cobran caro y no me dejan como yo quiero pero bueno chicas, se los voy a poner en cámara rápida para que no me aviente aquí como 15 minutos, más o menos ¿cuánto tiempo me tardo? Como unos 10 minutos, ¿no? 10-15 minutos. Así que los voy a poner en cámara rápida, espero que les guste Antes, aquí se ve el antes chicas Esto es el antes Pues vamos a esto ¡Gracias! Muy bien chicas, aquí está el resultado Miren, cortito de aquí un poquito largo de acá y Dani no se ha visto todavía Ah, les voy a enseñar Ya está estrenando orejas, ahora sí Miren, así quedó Así es Ahorita también Oh, mira, aquí está el espejo Ven ¿Te gustas? ¿Te gustas? Bueno chicas, las vamos a dejar que nos vamos a echar un bañito y ahorita nos conectamos nuevamente con ustedes Hola chicas Hola chicas, ya nos dimos un bañito Ya nos vemos más decentes Vamos ahorita a almorzar algo Yo me tardé Me hice récord, ¿no? Me tardé que 40 minutos, ¿no? Sí Usualmente me tardo más Siempre le digo, dame una hora, una hora y media Ay, perdón Al de aire Para bañarme Y maquillarme, chicas Pero bueno, algo sencillo Algo sencillo Vamos a ir a almorzar Después vamos a ver si podemos Si tenemos tiempo para hacerle Hacerles un tag Voy a buscarlo Rapidito, de unas preguntas Para que sepan más de nosotros Y aquí va Dani Con sus alergias Estás con las alergias, ¿no? Sí Ahorita no Está bien Estornuda y estornuda Y con el moco suelto ¿Pura alergia ahora has de posicionado? Sí, hombre ¿Qué te pasa? Estás desatado Sueño, sueño Pues sí Me dio sueño Cortar el pelo Fuimos, ajá Lo arrullé con una cortada de cabello Pero bueno, chicas Las voy a dejar Porque como tengo mi mano aquí en lo alto Yo no tengo una Un aparato propio ahí Para que se detenga la cámara No sé De todos modos Yo cuando manejo No me gusta Tuve que preparar Es uno de poner ahí Con una ventaja de los vidrios Ajá Pero yo siento que cuando alguien maneja Y va con la cámara Se distrae La cámara de Ramsey De Kitchen Nightmares Ahí checo Como lo pone Sí, ya las he visto De los coches Oh Pues yo Cuando voy de copiloto Cuando voy aquí al lado de él Sí grabo Pero yo Pero yo personalmente Manejar Y bloguear O sea, estar grabando No siento que me distraería Porque me concentro Se puede hacer las dos cosas Pero creo que es un poquito más peligroso Porque la concentración No está al 100 En la manejada No sé ustedes Pero yo cuando he manejado Y estoy en el lado del chofer Es porque tengo el carro estacionado Manejando No me gusta bloguear Cada quien, chicas Pero yo en lo personal no Aunque tuviera el aparato Creo que me distraería La concentración no estuviera al 100 A mí me gusta estar 100% concentrada Entonces, ¿dónde vamos? A Estrada, ¿no? ¿Al chat? Sí Bueno, chicas Les pasa un marco Que tengan gente en esto De todos modos tenemos que pasar al market Yo sé Aquí, la hora de la comida, chicas Es un tremendo caos Sobre todo en los malls Sí, sobre todo en los centros comerciales O plazas Como se les dice en México también Vamos a ir ahorita a una plaza ¿En el show? Yo creo Entonces, ¿dónde más? En Dolce Blanco, no Porque ahí sí se come más Ya estoy yo con mi régimen, chicas Ya perdí dos kilos Así que no quiero ganarlos No, 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 no Y eso que Bueno, Dani ya había perdido ocho Ahorita ya tiene ¿Ganaste dos? No, uno Uno Sí, chicas Porque saben que La dieta que él estaba haciendo La dejó porque Con estas fiestas y todo Sí, sí fue complicado Y sí le entramos duro a la comida O sea, yo lo que más me engorda No es lo que como Bueno, sí es lo que como Los postres Pero los postres Yo no dejo el postre A cualquier persona No, pero hay otros que si tienen fuerza de voluntad Lo comen postre No, no, no Digo a cualquier persona que come postre seguido Ah, pues claro No, y a una silla bajé dos kilos Con todo y que como postre No crean que yo perdono el postre Yo siempre estoy comiendo postre Pero pues como estoy dándole duro al gimnasio Pudier Es que casi no come No termina la comida Me la da a mí para que yo engorde Y ella se come la postre Sí, es verdad No tienes estómago para comer Pero para postre sí Es verdad Yo que me engorde con la comida de ella Bien sacrificado, pobrecito Por mi culpa subí un kilo, chicas Yo soy la culpable de ese kilo ¿Cómo te veo? Porque lo fuerza que se come mi comida Exacto Porque si no se va a pagar la comida Y se va a la basura Pues no, pues no lo llevamos a casa Yo no me gusta desperdiciar Sí, ajá No es verdad, chicas Yo le dejo que se coma mi comida Y el bien sacrificado es Súper sacrificado Lo que hace el amor, ¿verdad? Tanto sacrificio ¿Tienes que te fue ahí? No, no Está mal parqueado este No, no, no Ya lo vi Bueno, chicas Vamos a estacionar ya el carro Ya llegamos aquí a la plaza Aquí no dejan grabar, chicas Aquí no dejan grabar adentro Porque si Yo una vez traté Y una seguridad Y me llamó la atención Me dice que no se puede grabar Y no hay nada explícito Que diga Aquí, mira Que no se puede grabar Ya estaba bien, creo Ya estaba bien Pues entonces aquí están ¿Eh? Aquí está otro Y ya se va a salir Voy ahorita a comprarle Le voy a comprar ahorita La batería, chicas Y ya llegamos aquí Pero miren Lo tengo que apagar Antes de que me digan algo Bye Ya aquí pedimos Este es un crepe de pollo con legumbres Y sopa de pollo Y agua A pocas canchas de galinha Cancha de galinha Bueno, sopa de... Este puede ser sopa de pollo O caldito de pollo Y Dani se pidió una ensalada, ¿no? Con atún Y... Salmón Y salmón Provechín Gracias, digamos Bueno, chicas Las dejamos que ya esté hambre Y pues bien, chicas Ya aquí estamos de regreso Ya comimos Ya bebimos Y partimos No, de hecho pasamos a... A una tienda Que se llama Perfumes y compañía No los estoy haciendo promoción Pero es que miren Cada que voy Siempre paso Y huelo los perfumes Y ahora me dicen ¿Cuál es cuál? Ya ni me acuerdo Pero bueno Sí, más o menos me acuerdo Probé el de... Tengo estos cuatro Y aparte me eché aquí Este es de Valentino Me encantó Este es Valentino Déjenme acordar de ese Este es sí De... Giorgio Armani Sí Pero el... El sí El primero Y después El otro Este Este es sí Pero floral Ay, qué rico Huelen bien rico Y el otro que probé Este cuando Ya no me acuerdo Ven, ya no me acuerdo Pero bueno Los que probé Fue el sí O el sí Este... ¿Cuál era el sí? El sí... Pasión 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 ¿Sí? ¿Era passion? Eh, pasión La pasión El rojo, eh Probé todos los sí Dice Dani Ay, todos los quiero Todos me gustan Vuelen bien ricos los tres Sí Huelen bien ricos los tres Nada más que uno siendo El rojo Que es el pasión Es frutal Floral Me encantó Me encantó Los otros también El otro Nada más que Al mezclado Bueno chicas Eh... Les tengo un tag Estábamos entre hacerles el tag Este de año nuevo Que ya pasó Obviamente ya estamos en febrero Y hacer el tag de San Valentín Pero Dani dijo No, yo no quiero saber De San Valentín Porque de hecho Nosotros no No somos muy Creyentes de eso Eh... A mí O sea Nunca nunca Lo hemos festejado Dani sí Me da algún Regalo Pero no crean que es Si me da o no me da Ah, se pretende Un regalito Yo sé, pero no somos Muy afectos a eso De que salir a cenar Específicamente Ya salimos Ya salimos una otra vez A cenar Sí Pero que digas Que es nuestro día Que tenemos que ir Sí o sí No, porque lo consideramos Un día O sea Si nos da la posibilidad De ir a cenar La realidad es que Es un día Para mí Y para ti también Para nosotros Es un día como los demás Todas las festividades Inclusive el San Valentín Se debe demostrar diario En todos los 365 días del año Sea una festividad Que se junta la familia Sea el San Valentín Para demostrar a la pareja El amor O sea Todo eso se debe hacer Durante los 365 días del año Porque si uno se dedica Nada más A demostrar a la familia O a la pareja En los días de festividad Lo que siente por la persona O por las personas Entonces No faría sentido Haría No haría sentido Los demás días Porque Se debe hacer eso Todos los días del año Por eso Es que no le digo tanto A esas festividades A ese día específico No le doy importancia No le doy importancia No le doy importancia En portugués Se dice no le doy Es como No me da importancia O no le doy No le doy mucho de mi tiempo Y pues bien chicas La primera pregunta Es ¿Qué fue lo mejor Que te pasó En el 2019? En 2019 El mejor Creo que fue La viaje que hicimos A Nueva York Y El cambio que hice De chamba Porque La verdad Ya estaba ahogado Y fastigado Con la gente Donde trabajaba Y era uno de mis objetivos Para el 2019 Era cambiar de chamba Porque Trabajo Para los que no sepan Que es chamba De trabajo Ya estaba en burnout Que es un termo Que existe hoy en día En verdad Burnout Burnout La gente pensó que no existe Pero sí existe eso Ya estaba muy cansado Ya estaba cansado psicológicamente Y entonces Un de los objetivos Que quería lograr Era cambiar de trabajo Y lo logré Y lo otro Pues fue la viaje Que hicimos a Nueva York Para mí Lo mejor del 2019 Fue también Viajar a Nueva York Porque vi a mi hermana Y también Que mi mamá Viniera A visitarme Porque pues Yo extraño mucho A mis papás Y no sé Traer a mi mamá Tener a mi mamá Conmigo Fue lo mejor Que me pudo pasar En el 2019 Y bien chicas Siguiente pregunta Es ¿Qué fue lo peor Que te pasó En el año 2019? De 2019 El peor Fue lo Fallecimiento De mi papá Es lo más Marcante Y creo que De resto No hubo Así tanto Negativo Creo que fue Lo más Negativo Que puede pasar Para mí Fue también La muerte De mi suegro Y también Cuando mi mamá Estuvo aquí Aconteció algo Allá en México Y No se los conté De hecho también No quiero hablar de eso Pero sí fue algo Así bien Bien feo Que tiene que ver Con la delincuencia Y Eso es lo que pasó También que No sé Creo que marcó Bastante A mi familia En este caso A mis papás Así que eso fue Lo más feo Y la muerte De mi suegro Son dos cosas Que Que sí Muy feo Y bueno La pregunta número tres ¿Cuál fue la película Que más te gustó Del 2019? Joker También a mí Joker Joker chicas ¿Y cuál fue la canción Que más te gustó Del 2019? No me acuerdo Ni una de 2019 Eso fue despacito No Esa fue cara Del 2017 Exacto Ya no me acuerdo De 2019 Porque nosotros Ouvimos mucha música Oldie Las antiguas Entonces Las que Ouvimos En el día a día Escuchamos Escuchamos en la radio Pero no sabemos Si son específicamente Del año o no Porque no ponemos En verdad La atención No chicas La verdad es que Nosotros Si llego a escuchar Modernas Alguna que otra canción Y la tarareo O la canto Pero que me gusten No A mí Pregúntenme De los 50 60 70 80 90 Y 2000 Pero ya Estás Pónganlo Estés hasta 2010 Todavía Pero ya Estás así De ahora No chicas No Casi No Escucho De esta música Moderna No Yo soy Más De las Antiguitas Y Pregunta Número Cinco ¿Cuál fue Uno de tus Logros En el 2019? Pues lo que Dice En la Primera Respuesta Cambiar De Trabajo Y Viajar a Nueva York También Que estaba La primera Pregunta También Era algo Que quería Lograr Lo más pronto Posible Y lo Logramos Porque me Encanté Ir allá Y Un poco Más Pues Para mí Mis logros Sería Que ya Estoy más Dedicada Aquí Al canal Porque Es algo Que Como Mi objetivo Y lo He logrado En el 2019 Lo logré Terminar El año Subiendo Videos Dos veces A la Semana Ese era Mi objetivo Y Parece Poquito Pero Bueno Ah y Otro Logro Que hice Fue Empezar El Gimnasio Porque Desde Cuando Estaba Yo Que quería Empezar El Gimnasio Y Al menos Ya A finales De Se puede decir Que en Octubre Empezamos El Gimnasio Así Que Era Un Es Un Logro Para Mí Ir Al Gimnasio Porque Si Vieran Que Floja Soy Y Aquí Mi Compañerito De Flojera No Me Ayuda Somos Bien Flojones No Siempre Escusas Para No Ir Es Que Yo Lo Empujo Hay Días En Verdad Que Es Estar En Lo Sillón O En La Casa Sobre En Inverno Cuando Están Los Días Lluvios Oscuros Lluvios Y Todo Eso Da Una Flojera De Salir Nada Más Uno Quiere Estar En Sienta En Ocione Ver La Tele Es Verdad Pero Ok Bueno Siguiente Pregunta ¿Qué Fue Lo Que No Lograste En 2019 Que No Logré En 2019 Yo Ya Sé El Mío Voy A Contestar Primero Yo Mientras Tú Lo Piensas Yo No Logré Bajar Me Había Propuesto Bajar El Si Se Puede Hacer Eso Porque Deja Si No Bajamos De Peso Como Queríamos Si Yo Hubiera Querido Bajar Más Chicas Pero No No Conseguimos Y Pregunta Número Siete ¿Cuál Fue Tu Serie Favorita? Mindhunters Mindhunters Esa Está Muy Buena Muy Buena Si El Problema Es que Nada Es Una ¿No? One Season Bueno Two Seasons No Es Una Dos No Es Pero Si Está Buena Y También La Sinner La Sinner Son Dos Seasons Si Sinner Pecador Si Bueno La vimos En 2019 Pero Si Esa Ya De Ser Más Esa Está Buena Si Yo Creo Que Son Esas Osea De Las Que Son De Detectives De Muertes Investigación Criminal Esas Son Las Que Nos Gustan Y Bueno Tienes Alguna Tradición Para El Año Nuevo Pues Si Contestar Pero No Antes Tenemos Que A cenar Afuera Y Normalmente A Lo Mismo Sitio Todos Los A Comer Comida China Y Siempre Al Mesmo Restaurante Así Que Esta vez Cambiamos Cambiamos Si Fuimos Al Nuevo Fuimos Al Nuevo Esta vez Ustedes Si vieron Mi Video Chicas Si No Pues Vayan Y Véanlo Como Recibimos El Año Nuevo Porque Ahí Es Pero Si Creo Que Es La Tradición Que Tenemos Y Mi Tradición Es Envolver A Mi Perrito Como Regalo Para Que No Le De Miedo Como Un Tamalito Para Que No Le De Miedo A La Pirotecnia Los Cohetes Y Todo Eso Chicas Y Bueno Como Festejaste La Llegada Pues Ya Lo Pueden Ver Chicas Así Lo Festejamos Ahí Véanlo Véanlo Si No Lo Han Visto Y Bueno La Última Pregunta Para Terminar Ya El Tag Dice ¿Cuáles Son Tus Propósitos Para Este Año Viajar Me gusta Hacer Una vez Al Año Aunque Viajar Perder Peso Uy Los Mismos Y Y Lo Demás Que Sé Como El Ano Pasado No Me Importaría Que No No Hay Tanto Tres Hace Lo Día Día Normal No Los Objetivos También Para Mí Es Perder Peso Y Viajar Y Viajar Sí Porque Ya es Necesario Viajar Ya Después Les decimos A dónde Porque Ya Tenemos Esas Ganas De Viajar A Un Lugar Específico Pero Todavía No Estamos Al 100% Seguros Así Que Del Plato A La Boca Se Cae La Sopa Así Que Más Adelante Se Lo Vamos A Decir Chicas Y Otra Cosa Que Me Gustaria Lograr Pues No Sé Seguir Seguir Con Esta Routine Si Tener Siempre Dos Videos En El Canal Y Que Otra Cosa Aprender Más Palabras En Francés Porque Estoy Aprendiendo Francés ¿Qué Te Está Enseñando Francés En Youtube En Youtube En Youtube Chicas Ahí Estoy Aprendiendo Francés No No Se Crean Mi Objetivo Es No Gastar Tanto En Tonterías Ten Que Investigar Eso Mi Objetivo Es No Gastar Tanto En Tonterías Acabarme Productos Que Yo Tengo De Mi Propio Maquillaje Para Así Sentir Que No Fue Dinero Mal Gastado Y Pues Bueno Chicas Ya Aquí Terminó El tag Y Aquí Les Vamos A Cerrar El Vlog Algo Que Les Quieras Decir Que Nos Den Dedito Arriba Que Que Vemos Videos Más Seguido Ah Ok Pues Thank Ya saben Chicas Que Me Regalen Un Dedito Arriba A Los Nuevos Escriptores Gracias Y Bueno Chicas Mi Propósito Pues Es Seguir Trayendo Les Videos Y No Dejar Mis Dos Días A La Semana Me Quise Proponer Hacer Tres Videos A La Semana Pero Yo Sé Que No No Me Va Dar No Me Va Dar Porque Dani Y Yo Siempre Tenemos El Día Super De He Ocupado Y El Jueves Probablemente Ya Tenga Libre Para Hacer Mi Video Para El Viernes Así Que Tengo Muy Contado Los Días Muy Apresurados Y Ahorita Están Bastante Complicados Pero Bueno Chicas Ya Aquí Les Voy A Cerrar El Vlog Como Siempre Lo Hago Chicas Cuídense Mucho Pórtense Bien Como Siempre Les Digo Y Si Se Y Cuando No No Hacer Y Me Invitan Por Eso Inviten Chicas No Si Se Portan Mal Me Invitan Si No Se Portan Mal Pues No Me Invitan Si Estás A Dieta No Puedes Tienes Que Te Portar Bien No Pero Si Me Invitan Mis Amigas No Si Te Te Puedes Estás Bien No Si Necesito Ya No Es Una Bolita De Carne Una Al No Se Portan Mal Vaj Chicas